La candidata con el número uno por Fuerza Popular indicó que el FREPAP sería la organización política más afín a Fuerza Popular, al fujimorismo, y que serían los primeros con los que tendrían relaciones para establecer una agenda común. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Bueno, yo creo que no lo compartimos, ¿no? Porque el FREPAP tiene sus propios principios doctrinarios, su propia agenda legislativa, y yo creo que en función del respeto es necesario el diálogo y el consenso, buscando legislar leyes que tengan que ver con las necesidades de la población. Entonces, el FREPAP es un partido que siempre se ha identificado por tener un comportamiento político, y es razón de que pide, ¿no? Desde su constitución como nación política, su doctrina, su pensamiento respecto a ciertos temas en particular. Entonces, digamos, deslinda con estas declaraciones que los vinculan ya desde ya a Fuerza Popular. Exactamente, el FREPAP es una condición con vida propia, ¿no? Con integrantes que se diferencian, ¿no? De otra, de Puerza Popular, que no hay ningún vínculo en particular, ningún compromiso, ni una... Algo que no suene, ¿no? Yo creo que es una afirmación temeraria, que falta la verdad, y que es contrario de una persona que ejerce, ¿no? O ejerce un cargo público, o al menos que es milita por un partido público político, que tiene que actuar de manera correcta, transparente y respetando, ¿no? A otras organizaciones políticas, y no involucrando compromisos o... O así va a ser, o identificaciones, o identificar otras organizaciones políticas. Sí, durante la campaña hubo un personaje que se vinculó mucho a ustedes, que es el de Andrés Hurtado. ¿Cuál es el vínculo de Andrés Hurtado hoy con el FREPAP? Bueno, es cierto de que salió una foto con ese señor, pero no hay ningún vínculo, ¿no? Después de una manera casual, que se estaba en una caminata, los unidades de partido, y, bueno, se encontraron en el camino, y, bueno, es una persona que es de público, que todos lo conocen, ¿no? Porque es una persona que tiene su programa, y que... Pero en cuanto a identificación con él, o participación, o compromiso, no, no, no hay ningún vínculo. Muchas gracias, señor.